Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y nada, ahí va una nueva cover que va a ser un poquito navideña Noche de paz, noche de amor, todo duerme de redor Entre los astros que esparcen su luz, ve y anunciando al niño Jesús Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de amor Noche de paz, noche de luz Ha nacido Jesús, pastorcillos que oízo anunciar No temáis cuando entréis a adorar Que ha nacido el amor Que ha nacido el amor Desde el pesebre del niño Jesús La tierra eterna se llena de luz Porque ha nacido Jesús Entre canciones de amor Espero que os haya gustado Y si os ha gustado el vídeo, me haría un poco en el vídeo Pero me lo he hecho con mucho cariño y mucho amor Porque Jesús siempre está ahí